Bueno, buenos días a todas y todos. Le damos la bienvenida a otra conferencia en la PPG. Bueno, veo que en el chat están saludando de distintos lugares, de Bahía Blanca, de Puerto Rico, de Costa Rica, de la provincia de España, de la provincia de Buenos Aires, de distintos lugares, obviamente de capital. Así que vamos a contarles que para los que no nos conocen, esta es una institución que tiene, bueno, el domingo va a cumplir 66 años de existencia, que ha pasado por los distintos embates de lo que ha sido la práctica del psicoanálisis en la Argentina. Distintos momentos de prohibiciones, de descalificaciones, etc. Así que tiene una larga historia. Bueno, les cuento que las actividades que nosotros tenemos, ustedes las pueden ver en las redes. Solamente voy a anunciar algunas cosas, como la del próximo viernes, que es abordajes clínicos con niños y adolescentes en tiempos de pandemia, a cargo de Patricia Erwin, miembro de la PPG, y de Judith Reutenberg, miembro de la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Y les comento dos actividades. Una es el encuentro latinoamericano y federal, vínculos y psicoanálisis, interrogantes y transformaciones de nuestras prácticas, que se va a hacer en mayo 7 y 8 del 2021, pero que el 31 de octubre hay un pre-encuentro donde va a haber una mesa con Mónica Craniolini y un diálogo entre Elena Berflain, Diana Cordon y Dariel Weinsbrot de la PPG. Así que los invitamos, es una actividad, esa sí es libre y gratuita, así que va a ser un preparativo para el encuentro latinoamericano y federal que tantas ansias tenemos de hacer. Bueno, ahora voy a presentar con enorme alegría para mí, a tres genias, quiero presentar a Luján Iguale, que es doctora en psicología, magíster en psicoanálisis y autora de versiones del goce, detrás del espejo, perturbaciones y usos del cuerpo en el autismo, supervisora de distintos lugares y hospitales, es integrante del foro analítico del Río de la Plata y de la Internacional del Foro Analítico. Silvana Vilches, que tiene una especialización en psicología clínica con orientación en psicoanálisis de la UBA, ex integrante de los equipos interdisciplinarios de la Dirección General de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social de CABA, psicóloga de planta del Parmenio Piminiero, formó parte del equipo de Pareja y Familia, y además coordina el Programa Integral de la Mujer en Salud Mental, e integra el Comité de Violencia Familiar y Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes del Hospital. Y además es un placer trabajar con ella, eso es un pie de página mía. Después, Leila Van Zek, también, que tiene una especialidad en clínica con orientación psicoanalítica de la UBA, becaria de la maestría UBA-SIT de la UBA, ha hecho una diplomatura superior en Flaxo, sobre estudios y políticas de infancias y juventudes de Latinoamérica. Bueno, tuvimos que acortar los currículum para que no nos llevara todo el tiempo de la conferencia a hablar de toda la trayectoria que tienen las tres, que además han escrito este libro que recomiendo, no sé si se ve, que es Disrupción de los afectos en la clínica y en la época, que Luján Igual es la compiladora, junto con todas las colaboradores, que son muchísimos, y entre ellos está Leila y Silvana. Y yo quería decir algo, nada más chiquitito, como de un pequeño párrafo de este libro, con respecto al prólogo, escrito por Julio Moscón, que dice algo que son presentados, digamos, los afectos van desfilando uno a uno, a lo largo del libro, junto con los interrogantes que a cada paso suscita, van siendo enumerados y son presentados en lo disruptivo que tienen, subrayando lo desbordante, su más allá del principio del placer. Justamente, diría yo, agregaría a 100 años de la escritura de más allá del principio del placer de Freud. Así que, bueno, adelante, las escuchamos con muchísimo placer. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una alegría estar aquí hoy, compartiendo con ustedes este espacio, a través de lo que nos permite la virtualidad. Le agradecemos muchísimo a la asociación, y por supuesto a Nelly, da la invitación a participar. Bueno, yo voy a iniciar esta presentación haciendo un recorrido posible, con el tiempito que decidimos presentar cada una, para dar una idea de qué hablamos cuando hablamos de afectos, y de qué hablamos cuando hablamos de disrupción de los afectos en el contexto de pandemia. Me parece que no podemos desconocer, y vamos, en principio habíamos pensado hablar del padecimiento subjetivo en líneas generales, pero el contexto de pandemia de COVID-19, bueno, se ha instalado, ¿no?, en nuestras vidas, ¿no? Impactó claramente nuestra cotidianeidad, y sobre todo, ¿no?, vino ahora a dar todas nuestras supuestas garantías. Es una pandemia que, como sabemos, está, digamos, presente a nivel mundial, y se ha instalado, podríamos decir, sin diferencias de credo, de raza ni nacionalidad. Si hubiese sido una película de ciencia ficción, o un libro, hubiésemos dicho que era inverosímil, ¿sí? No hubiésemos creído posible que algo así nos pudiera suceder. Sin embargo, aquí estamos. Tenemos que afrontar la incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre que este contexto nos presenta, y cuyo impacto final todavía desconocemos. Ustedes saben que los seres hablantes no nos llevamos muy bien con lo incierto, ¿no? En tanto, la incertidumbre, ¿no?, o esto del orden del incierto, ¿no?, es un modo de encuentro, ¿no?, como tantos otros, con la castración. Frente a la incertidumbre, entonces, las respuestas subjetivas pueden ser diversas, ¿no? Es decir, puede tomar colores diferentes, en un arco que puede ir desde el enojo, ¿no?, pasar por la tristeza, devenir angustia, por nombrar al pedio, aburrimiento. Bueno, además esta pandemia nos confronta con otros modos de la castración, que tienen que ver precisamente con aquello que pone en primer plano la fragilidad del cuerpo humano y la muerte como posibilidad cercana y la dimensión precisa de las pérdidas. Es por eso que en este contexto la pregunta por el Estatuto de los Afectos es crucial. Nelly dacía referencia recién al libro de Inrupción de los Afectos en la Clínica y en la Época. Cuando escribimos el libro, ustedes piensen que ese libro salió este año, pero es el efecto de un trabajo de dos años de investigación previos en el marco de la Universidad de Buenos Aires. No sabíamos que esto iba a suceder. Pero debo decir que es un libro que se ha vuelto oportuno en este contexto actual. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de afectos? Diré brevemente, en primer lugar, que los afectos no son las emociones que suelen destacar las neurociencias. Cuando hablamos de afectos no vamos a estar haciendo referencia a las emociones. Los afectos que surgen de la lectura de Freud tienen su punto de partida en una de las experiencias cruciales de la constitución subjetiva, que es nada más y nada menos que la experiencia de dolor. Cuando Freud escribe el proyecto destaca allí dos experiencias constitutivas. La experiencia de satisfacción y la experiencia de dolor. De la primera, de la experiencia de satisfacción, hace depender el surgimiento del deseo. Y dice que ese surgimiento del deseo se produce por sumación de excitación. Es decir, porque hay algo que se va concatenando y de eso viene la posibilidad del deseo. Mientras que la experiencia de dolor, dice él, tiende a la descarga de aquello que resulta displacentero. Y de allí, Freud hace surgir la dimensión primera de los afectos. Por supuesto que no voy a hacer todo un recorrido freudiano, nos llevaría a todo un seminario a hablar de esto, pero sí quiero recortar algunas cosas que me parece que son centrales y que permiten argumentar por qué voy a decir que los afectos de los que vamos a hablar no son las emociones. Freud establecerá tempranamente que lo que se reprime es la representación. Y marca el destino del afecto como algo que es siempre problemático. Hay que arreglárselas con el afecto. En tanto, el afecto es cuando se encadena, lo que le da fuerza a una representación inconsciente para volverse consciente, y en ese sentido una representación molesta, pero al mismo tiempo porque cuando se suelta de la representación, en el proceso defensivo, tiene que ir a parar a algún lado. En el texto de la represión, que es un texto que ustedes recordarán, que es de 1915, Freud dice que el monto de afecto corresponde a la función. En la medida, dice, en que ésta se ha deshacido de la representación y ha encontrado una expresión proporcionada a su cantidad en procesos que devienen registrables para la sensación como afectos. Entonces, quiero poner el acento en esto que Freud nombra como agencia representante de la pulsión, y lo que él va a diferenciar allí, que es el carácter cuantitativo y cualitativo de la pulsión. El carácter cuantitativo de la pulsión, Freud lo va a ligar al monto de afecto. Y dice, en relación a lo cualitativo de la pulsión, que es el modo en que, coloreado, dice cómo se perciben los afectos. Entonces, cuando hablamos de afecto, tenemos que decir que hay un carácter solidario de articulación entre pulsión y afecto, que no se confunden, pero que son solidarios. Esto es muy importante porque no hablamos, insisto, nos interesa pensar cómo algo del orden de lo pulsional se pone en juego a partir de esta noción de los afectos. Lacan va a retomar a Freud para destacar que los afectos connotan la posición del ser del sujeto. Destaca, al igual que Freud, que no hay afectos inconscientes, que los reprimidos son los significantes que amarrarían a ese deseo. A ese deseo. Que amarrarían a ese afecto. El deseo también parece que puede entrar en esa línea. Dirá que el afecto, dice, se presenta siempre desamarrado, suelto, dice, loco. Y años más tarde va a decir que los afectos son efectos de la lengua. Es decir, que los afectos son efectos de eso que Lacan nombra como un trauma inaugural que nos humaniza, y donde ese trauma de la lengua no es nada más y nada menos que el hecho de haber sido hablados por los otros que nos antecedieron. A ese trauma inaugural se anudarán luego las contingencias traumáticas. Y esto también es un tema crucial para debatir en relación al campo del psicoanálisis y las neurociencias. No para todos los seres hablantes la pandemia será traumática. Digo, que haya trauma, que la pandemia devenga contingencia traumática va a depender de las marcas particulares de cada sujeto y de lo que le acontezca como contingencia traumática en este contexto. Si lo que le pasa deviene trauma o no. Entonces, digo esto por qué, porque a las... No voy a decir que no estamos afectados por la pandemia. Todos tenemos algún grado de afectación por la pandemia, pero no necesariamente todos terminaremos traumatizados respecto de la pandemia. Y esto es importante por qué, porque hay discursos que se propongan desde esta vía, bajo la forma de todos deprimidos, todos traumatizados, todos con estrés postraumático, todos medicalizados. Digo, el mercado rápidamente lee un campo donde puede proliferar una medicalización masiva a nivel de la población. Entonces digo, ¿qué deviene trauma para cada quien? Será cuestión de escuchar en cada caso en particular. Por supuesto que hay situaciones que son muy difíciles y que son muy terribles para muchas personas en este contexto. Y que habrá que ver cuál puede ser una aproximación a alguna solución. Pero no podemos pensar que toda solución va a ir por la vía del control social o de la medicalización. Bien, avanza un poquito más. Entonces, me parece interesante pensar que la pandemia, en tanto contingencia traumática, devendrá o no trauma y lo que presentará en todo caso para quien devenga esa contingencia traumática como tal, es la dimensión precisamente desamarrada de los afectos. Me interesa poder situar y hacer acá también un contrapunto, porque está esta cuestión de, bueno, es normal sentirse así, es normal sentirse así, es normal que todos estemos afectados, pero hay ciertos modos de presentación de la disrupción de los afectos que excede, podríamos decir, o que presenta cierta particularidad que es preciso escuchar porque requiere a lo mejor de algún tipo de intervención donde no alcanza con decir simplemente que es normal. Entonces, por un lado, bueno, uno de los afectos típicos que puede presentarse, que se presenta habitualmente en nuestras vidas, que todos hemos experimentado en algún momento, es el enojo. ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado enojarse con lo que está pasando? ¿No? En la medida que aquello que creíamos que iba a ser nuestro año, ¿no? Devino efectivamente otra cosa. Lacan, en relación al enojo, a la cólera, dice que aparece cuando en la bella trama de lo simbólico irrumpe algo de lo real. Es decir, cuando esa bella trama de lo simbólico que uno se ha abriarnado, de pronto se rompe por la irrupción de un real que la fragmenta. ¿No? Y dice, lo dice así como muy, lo repite en varias oportunidades, dice, es cuando los tornillitos no encajan en los agujeritos. ¿Sí? E implica, ¿no? La intrusión de un punto de real que no podemos omitir. Otro de los afectos privilegiados en este momento, me parece, es la angustia. La angustia, precisamente, ustedes saben que Freud la ubicó claramente como un afecto, como un afecto que se siente en el cuerpo, ¿sí? Y es precisamente la angustia, es un afecto, va a decir Lacan, ¿sí? Que funciona como signo de lo real. ¿No? Es decir, que cuando nos encontramos con la angustia, lo que podemos ubicar, ¿no? Es que para ese sujeto, podríamos decir, ¿no? Se ha producido algo del orden de una vacilación en aquellas respuestas que tenía de algún modo armadas, ¿sí? Aquellas respuestas fantasmáticas que le servían de soporte y que por alguna razón han dejado de funcionar. Fíjense que además lo que acompaña muchas veces estas situaciones es la extrañeza, ¿no? Cierto fenómeno de extrañeza, ¿no? De que lo cotidiano o lo familiar se ha vuelto raro, ¿no? Ahora ya nos estamos acostumbrando, convengamos que después de seis meses no es lo mismo que sentíamos, ¿no? El primer mes de pandemia y hay ciertas cuestiones que se han ido armando, ¿no? Porque bueno, también está esta parte, así como está lo disruptivo de los afectos, también están las posibilidades que hemos ido encontrando. Estar acá reunidos hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con una posibilidad que hemos encontrado de enlazarnos de alguna manera. Otro de los modos, ¿sí? De presentación de los afectos en este momento que, insisto, no son específicos de la pandemia pero que pueden estar exacerbados, es la presentación de lo que podemos llamar los afectos depresivos que no hay que confundir, no estoy hablando de la depresión como cuadro del que habla el DCM, ¿sí? Estoy hablando de los afectos depresivos tal como Freud lo llamaba y Freud las nombra como depresiones donde se produce cierta caída de lo fálico, ¿no? Es decir, de aquello que de alguna manera sostiene algo del brillo, ¿no? De la vida en determinado momento. Me parece interesante porque, bueno, son puntos en los cuales lo que se produce es una inhibición a nivel del deseo, ¿no? Y donde la dimensión propia del acto queda suspendida. Me gustaría igualmente ahí discernir la importancia de, porque digo, Lacan lee además a los afectos depresivos, ¿no? Los lee más del lado de la cobardía moral, ¿no? De inhibir, digamos, el acto pero en términos de cobardía moral. A mí me parece que hay que distinguir, ¿no? Esos afectos depresivos que tienen que ver más bien con poner el deseo en suspenso de lo que podríamos llamar cierto afecto de tristeza, ¿no? Que se inscribe, que se inscribe frente a las pérdidas que esta coyuntura puede acarrear. Digo, me parece que es importante ser respetuosos, ¿no? De esas tristezas en tanto y en cuanto. Es necesario darles lugar para que alguna tramitación sea posible. Digo, me parece que para muchos, ¿sí? Momento de duelo. No solamente por la pérdida de un ser querido, ¿sí? Sino también porque por las pérdidas de un trabajo, por la pérdida de un proyecto, lo que fuera que a cada quien se le pone en juego en relación a este contexto. Entonces, digo, ser respetuosos, ¿no? De encontrar también el modo de escuchar y de alojar lo que a cada quien le está pasando con esto. Porque de nada vale decirle, bueno, a todos nos han pasado cosas o todos hemos perdido cosas, ¿no? No se trata de ir a responder eso. Finalmente, quiero destacar como una forma privilegiada de disrupción de los afectos las llamadas situaciones de urgencia. Todos los afectos que antes nombré pueden derivar en una situación de urgencia subjetiva, ¿sí? Porque digo, una cosa es estar un poco enojado, otra cosa es agarrarse a trompadas con todo el mundo, ¿no? Puede llevar a la necesidad de una consulta de otro orden. Todos podemos estar tristes o con ciertos afectos penosos, pero otra cosa es tirarnos en la cama y no levantarnos durante los cinco meses de las, ¿no? Y llevábamos siete, no sé cuántos de pandemia, ¿no? En el país. Digo, entonces me parece interesante poder ubicar también, ¿no? cómo esa disrupción de los afectos puede conllevar efectivamente a una situación de urgencia. Por razones de tiempo voy a decir, ¿sí? Que para entender la urgencia subjetiva es preciso interrogar las condiciones de alguna manera de constitución del lazo primero del viviente con el otro de los primeros cuidados. Ustedes me van a decir, bueno, pero cuando uno está en una guardia no tiene tiempo de andar haciendo eso, ¿no? A mí me parece que es cierto que uno no va a ser, digamos, una cuestión exhaustiva, ¿no? Pero sí me parece que es crucial entender que cuando se produce la situación de urgencia, lo que se ha conmovido o actualizado es algo del lazo primero, ¿sí? Y más temprano. Y que si uno no registra algo de eso, la urgencia no es leída desde nuestro campo, sino que termina siendo leída únicamente desde el campo si se quiere más médico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no es porque vamos a ir a hacer todo un rastreo de qué le ha pasado, pero sí estar atentos, ¿no? En la urgencia a interrogar qué es lo que efectivamente produjo la ruptura, porque algo de lo que produjo la ruptura en ese momento remite siempre a una otra escena primera, primaria, que se actualizó. Entonces, digo, me parece importante ubicar esto, estar advertidos que el encuentro con ese otro de los primeros cuidados siempre es un encuentro en principio con la voz y con la mirada de ese otro. Lacan, en el seminario 16, plantea que al principio el viviente no se encuentra con el otro simbólico, sino que se encuentra con un otro cuerpo, ¿sí? Hablante, podríamos decir, pero no es el otro de los simbólicos porque el otro de los simbólicos ya es una respuesta. Entonces, podemos decir que ese encuentro deja trazas, deja vestigios, y que esa traza hay que distinguirla del signo y del significante. Estoy haciendo referencia a algo que Lacan trabajaba bastante en el seminario 16. Ustedes recordarán, no digo si no, Lacan toma la definición de signo de Peirce, del semiólogo, y plantea que el signo es lo que representa algo para alguien. Es decir, que siempre para hablar de signo es preciso que haya un otro que lea. Lacan, en este sentido, dice, por ejemplo, si yo veo humo, digo, bueno, si hay humo hay fuego, o si hay humo eso puede ser el signo de un fumador. Hay un lector que lee el humo de alguna manera. El significante, dice Lacan, es lo que representa un sujeto para otro significante, y ustedes saben que el significante cobra su valor por ese carácter opositivo y diferencial. Es decir, que un significante es diferente de otro. Y Lacan va a decir, además, que el significante surge a partir de que la traza es borrada. Para Lacan, la borradura de la traza es una operación fundante del psiquismo. La traza se borra, quiere decir que la traza se lee, y en el mismo momento en que se lee se la borra. Borrar no quiere decir que desaparezca, borrar quiere decir que a partir de esa operación, algo de lo vívido podríamos decir que lleva la traza al modo del signo perceptivo, se pierde, y surgen de allí el significante y el objeto A. Entonces, mientras la traza es más cercana al signo perceptivo freudiano, Lacan va a decir, a nivel de la traza nada distingue a una de otra y ahí todavía no hay ninguna necesidad de un otro con mayúscula. ¿Por qué me ocupé de nombrarles esta cuestión de la traza? Les diría que nos ocupamos de la traza y de los tiempos de constitución del sujeto porque toda urgencia interpela este real de la estructura. Cada vez que se pone en juego algo del orden de la castración y sobre todo de la urgencia, algo de esto se pone en juego. Eso se pone entonces en un primer plano podríamos decir y está a la espera de ser leído. Digo, hay algo de la posición del analista inherente a producir alguna lectura de esa traza para que algo de la urgencia pueda ceder. ¿No? Bien, entonces, vamos a decir, disrupción de los afectos, situación de urgencia. La situación de urgencia es como si ustedes quieren, para decirlo así, la forma privilegiada de disrupción del afecto en tanto es la forma extrema en que el afecto se presenta desenlazado, loco, a la deriva. Y donde podríamos decir, se pone en primer plano el fracaso de algo del orden de la relación al otro. Por eso, la operación primera en relación a la urgencia es la restauración del lazo a partir de la lectura de una traza. Ahora, después, cuando trabajemos algún ejemplo clínico y demás, van a ver que esto por ahí no es tan difícil de entender. Entonces, sostengo que en la urgencia subjetiva el significante retorna al estatuto de traza. De allí que la ruptura de la cadena simbólica sea un fenómeno típico, así como también la disrupción de los afectos. Esto entonces plantea problemas clínicos y éticos para el analista. ¿Cómo operar ahí donde el discurso como forma de lazo está transitoriamente suspendido? ¿Cómo orientarse cuando la pendiente de las palabras se ha precipitado en una luz, una especie de cascada que no sigue las leyes de la metáfora y la metonimia? ¿En qué nos puede orientar la clínica, por ejemplo, con niños en el abordaje de las urgencias subjetivas? Porque parte de lo que les estoy diciendo tiene que ver con el atravesamiento de haber atendido y de atender, no solo adultos sino también niños. La posición del analista entonces en la urgencia no deja de estar soportada en la dimensión de la causa pero debe entender que requiere poner en juego la lectura de una traza que requiere ser borrada para que la urgencia cese. Muchas veces las presentaciones reiteradas de situaciones de urgencia tienen que ver con esa traza que no logra efectivamente borrarse, leerse. Bueno, la clínica con niños entonces pequeños por ejemplo, incluso con aquellos que aún se encuentran bajo la égida podríamos decir novelada de ser parjullados o hablados por el otro. Parjullar es un término que Lacan utiliza para el trauma de la lengua, somos parjullados por el otro, dice. Parjullar, el otro parjulla quiere decir que habla rápido, ligerito y que eso no se entiende, hay algo del orden del malentendido. Entonces, les decía, la clínica con niños pequeños se encuentra bajo esa égida del ser hablados por el otro y enseña de la importancia de la operatoria de lectura así como también de la oferta de otros decires y otras miradas que dejen trazas amorosas, trazas amorosas para el advenimiento del sujeto y la apropiación del cuerpo. Las urgencias entonces y sus formas clínicas ruidosas, ruinosas o bajo la forma de una mudés pero que en verdad no es más que el reverso de una vociferación feroz, las urgencias y la pregunta entonces por la perturbación económica que se pone en juego en ellas, las urgencias y el retorno de los significantes al estatuto de traza y la apuesta del analista para poder leer de otro modo y equivocar algo de esas primeras escrituras. Por todo esto estamos convencidas de que hay una dignidad de los afectos que no debe ser omitida. Bueno, hasta acá mi presentación, le voy a dar paso a mis compañeras para que puedan hacer también sus ponencias. Gracias. Gracias, Lu. Bueno, algunas cuestiones que me interesa delinear de lo que ha expuesto Lu, me parece que la orientación que ella viene teniendo en sus investigaciones y nosotras en su también equipo de investigación me parece que resalta el valor fundamental conferido a los afectos y a mí lo que me convoca también a trabajar en este equipo con ellas es eso, los problemas clínicos y éticos que surgen en torno al abordaje. A mí me lleva eso, a pensar, a estudiar, a escribir y sobre todo en esta línea porque los afectos señalan eso, esto que decía Lu, cierta posición del sujeto está ahí jugado en esa posición y ubicaba unas líneas que seguían en el seminario 6 que dice que bueno, que tienen una dimensión fundamental que es simbólica dice Lacan o bien por el contrario en el interior de ese simbólico representa una irrupción de lo real, esto que señalaba Lu, esta vez dice Lacan muy perturbador, eso me pareció interesante, que es una brújula clínica y esta cuestión de la estrecha relación de estructura y me parece que ubicar estas cuestiones es eso, la cuestión de conferirles la dignidad que portan, esto último que dijo Lu que a mí me lleva a pensar y cómo se ha desplegado preciosamente en el libro que es un capítulo la dignidad de los afectos entonces pensaba esto cuando uno piensa el abordaje se trata de esto de advertir esto que un discurso puede envolver puede velar un cuerpo tocarlo atraparlo esto es una orientación preciosa que parece una sencillez una obviedad pero entonces en esta línea es que podemos decir que un análisis bueno es un discurso esto que dándole tratamiento esto de los afectos puede tocar el cuerpo pavada de intervenciones y me interesa precisar esto particularmente para este momento que nos toca vivir porque la dignidad de los afectos frente al estallido de la angustia a estas presentaciones a las que nosotros atendemos en muchos lugares en efectores de salud frente a esta primera presentación muchos orientados por esta clínica no tratamos de producir en una primera partida un acallamiento que sea por la vía del fármaco o a través de un programa conductual que de algún modo responda a la inmediatez de la respuesta que el paciente se calme que cese que cese la excitación tan requeridos también para nosotros cuando estamos también ahí en ese rol de agentes de salud también ¿no es cierto? Entonces bueno obviamente que la pregunta de cómo orientarse cuando el lazo aparece en esa pausa en ese impas o cómo operar ahí con lo disruptivo bueno es una pregunta que insiste les decía esto que desde la práctica clínica que llevamos los efectores públicos de salud yo trabajo en un hospital interesa mucho cernir estos efectos y principalmente ¿no? en estos casos donde en el hospital les llamamos donde se presentan los crueles desamparo del otro ¿no? de ese otro social crueles desamparo en todas las dimensiones ¿no? y estas presentaciones con las que nos llegan muchos niños niñas y adolescentes ¿no? a nuestros a nuestros servicios implica confrontarnos con esto ¿no? abandono desalojos del cuidado del otro institucional también arrasados por el desamparo familiar lastimados por el consumo excesivo de sustancias ¿no? en situación de calle entonces pensaba esto ¿no? digo bueno si frente a las vicisitudes de crecer que cada quien ¿no? tiene ya la época con su proyecto neoliberal de la acumulación capitalista estaba provocando efectos porque no es solo una cuestión de acumulación de objetos ¿no? sino también es de dominio totalitario de las subjetividades ¿no? esto que señalaba Luján todos patológicos todos enfermos todos medicalizados ¿no? si esto ya venía generando en nuestros territorios ¿no? variadísimos modos de vulnerabilidades y de desigualdad creo que es que es esto ¿no? el actual contexto pandémico que ha afectado el tejido de la trama social por donde se lo observe este derrumbó también abruptamente las pocas identificaciones que a veces tomamos de lo social para velar el agujero estructural ¿no es cierto? de cada quien digo hay también algo de esto hay caída de las identificaciones ¿no? el creer los proyectos ¿no? y frente a esto creo que no no puede haber otro modo que la profundización de las heridas ¿no? en este punto hay algo de esa cuestión que la observamos en la clínica ¿no? ciertas heridas ¿no? de las desigualdades que se han profundizado ¿qué hace entonces una analista allí y en la en la primera línea no de la trinchera porque estamos de acuerdo en que no usamos el discurso bélico pero sí de la demanda de atención ¿no? es una línea ahí que estamos bueno algunas cuestiones primero que creo que todos y todas para todos debe ser una pregunta que la tenemos que relanzar una y otra vez y eso no ha variado ¿no? eso lo venimos haciendo siempre ¿no? que hace un analista allí en determinada clínica en una institución segundo y esto lo hablábamos el otro día con Leila el psicoanálisis no es un humanismo ¿no? ¿te acordás Leila? que hablábamos de eso pero decíamos pero lo humano se juega allí se juega en nuestra clínica y es una de las pocas prácticas ¿no? que todavía promueven nuestra cultura ¿no? algo de lo viviente en el cuerpo por así decirlo me encanta ubicarlo así entonces eso es una cuestión que es fundamental si sabemos aprovechar la oportunidad también no es de cualquier modo me parece ¿no? y esto siempre estuvo en el horizonte del psicoanálisis y que bueno Freud ya lo había pincelado en el malestar en la cultura ¿no? este porvenir y una tercera cuestión me parece que también esto que decía Lo hay que tener en cuenta Colette Soler lo dice re lindo en lo que queda de la infancia hay trama para todo ser hablante pero cada uno tiene el suyo y esto es una brújula que también nos tiene que orientar en este momento ¿no? me parece que cada quien con sus respuestas sí tiene que lidiar con lo real y es preciso cernirlas en la clínica pero muy principalmente eso si me interesa decirlo en estos casos donde el otro se ha presentado para estos niños niñas desde un lugar mortífero destituido de su función de cuidado o de ordenamiento de la vida cotidiana así como tan básico y sencillo ¿no? como ordenamiento en el sentido de un proyecto ¿no? y esta es una cuestión determinante porque hay un texto de Miller del 2005 que lo llamó psicoanálisis y sociedad y bueno él decía eso la verdad de la vida psíquica está siempre en el campo del otro el otro con mayúscula e incluso el campo del otro precede al sujeto el sujeto nace en el campo del otro en el lazo social ¿no? ahí ya esto lo perfilaba Lou y bueno en nuestra perspectiva jugamos nuestra partida y como decía Lou ahí vamos a leer esas trazas que necesitarán ser borradas para que eso para que algo se apacigüe para que algo de esa urgencia pueda ceder y es una operación esta ¿no? la escucha lectora pero a mí me gusta decir como también lo dice Leonardo Leibson que también es una escucha poética yo le agrego a la escucha lúdica y por qué no musical ¿no? porque hay hay algo de todo eso con lo que uno va tejiendo operando las intervenciones ¿no? y dos cuestiones que nos faltan que no deben faltar el humor el humor que es indispensable para trabajar ¿no? el humor y con él su par ¿no? como esto está escrito en el libro el horror que nunca falta la cita como decís vos Lou cuando también supervisás los equipos y bueno y nuestra clínica está hecha de eso no de tiempos lógicos sino justamente de tiempos lógicos no cronológicos en el sentido de no dar una respuesta inmediata ¿eh? pero además está hecha de eso de la incidencia significante es decir de que hace acto ¿no? que se toca el cuerpo y que se puede escribir con eso algún hueco donde alguien pueda alojarse ¿no? lo más íntimo de sí y me pareció interesante esto que que uno también oferta para que la demanda pueda tener lugar ¿no es cierto? a veces es trabajar en lo preliminar de lo preliminar ¿no? y uno también tiene que trabajar estas cuestiones en la clínica me parece que es interesante porque en estos casos me parece que la intervención para que algo del cuerpo y el sujeto se trace tiene que estar más acá del lado amoroso también como tan bellamente trabaja también Leila hace un tiempo me tocó intervenir desde salud mental en el caso de una niñita que estaba internada a causa de golpes de los golpes referidos por su padre y en cuyo horroroso suceso había fallecido su hermanita me tocó intervenir porque frente a una práctica médica que intentaban hacerle creo que le estaban introduciendo unas ondas en la nariz ella había precipitado en un estado de excitación psicomotriz y llanto espasmódico ¿no? como a veces está escrito así en las historias clínicas ¿no? lo cual impedía poder revisarla y ejecutarle la práctica ¿no? no había modo de calmarla me senté en la cama y este me senté a su lado y en ese en esa este presentación pobrecita tan disruptiva no sabía qué hacer literal ¿no? como siempre no sabía qué hacer pero era un saber no saber hacer orientado ¿no? pero bueno y en ese momento creí escuchar en medio de ese llanto alguna palabra que intentaba decir yo la escuché me sacó la nariz en ese momento sin pensar tomé mi celular lo puse en modo selfie y me puse a una distancia de modo que las dos pudiéramos entrar en el cuadrante del celular y en ese momento ella se calmó pero instantáneamente esto fue lo que ¿no? me llega de esta intervención además este y yo le pude hablar y le dije ahí estás la tenés ahí está tu nariz ¿no? nos encontramos ahí lo que teníamos a mano era un muñequito de un superhéroe había algunos lápices lo tomé y empezamos a jugar y me pidió dibujarlo y había dos o tres lápices y me pidió que usara los colores que tenían ese muñequito así que bueno se lo dibujé como pude en el reverso de una hoja de la historia clínica porque no tenía hojas a mano y el otro día cuando la volví a visitar me encontré con su cama ¿no? ella sentada y en el respaldo de la cama en la pared había múltiples dibujos ¿no? de ese superhéroe pegados pero esta vez con un montón de trajes diferentes y colores diferentes me pareció que esas versiones ¿no? que estaban ahí ubicadas daban un bello marco a su carita que ella creía ¿no? haber perdido pero también lo hacían con su cuerpito que se había salvado bueno voy a dejar acá bien toda una intervención nos deja un poco conmocionados ¿no? cuando uno escucha esto este tipo de intervenciones que trocan algo del horror y la crueldad en gestos amorosos y tiernos pienso y vuelvo a pensar esto no lo había pensado para ahí pero ya que lo trae Sil retomo sus palabras en esta conversación sobre el psicoanálisis no es un humanismo estamos todos de acuerdo pero sí puede ser humanizante ¿no? sus intervenciones sí pueden ser humanizantes y revitalizantes me parece que la viñeta que hoy trae va no viñeta sino que la intervención tan potente que hoy trae ¿no? con esa potencia del gesto amoroso que creo que es de lo único que puede transformar lo cruel así lo lo ubicaba Ulloa cuando hablaba de la crueldad cuando definía la crueldad que se trata de fallas en las operaciones de la ternura entonces bueno esos gestos amorosos y tiernos pueden restituir preservar algo de ese recurso a lo íntimo ¿no? que es potencia vital y resistencia así que bueno nada voy a tratar de salir un poco del sacudón que bueno que tiene los dos bordes ¿no? por un lado nos conmociona y a veces nos nos paraliza un poco pero también después de eso como como dice Sil un poco lo que sucedió en el lo que sucede en el trabajo con Luján en la investigación entre todas y el producto de ello que es este libro Disrupción de los Afectos me parece que que es como en esta lógica ese sacudón de intervenciones potentes de muchos colegas en cada uno de sus dispositivos que 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 introducen la pausa después y el deseo suficiente como para ponernos todos a escribir ¿no? sobre sobre esos afectos cada uno desde su traza desde su recorrido sus marcas entonces bueno pensaba mientras las escuchaba Luján y Asil y un poco lo que preparé para decir hoy en relación a lo que escribí también en el libro de Disrupción de los Afectos que es en torno a la ternura y al gesto amoroso que es el tema que me ocupa en la tesis de maestría que estoy investigando bueno fuertemente pensaba en empezar con con una cita de Ulloa también de la novela Clínica Tipo Analítica que él dice hablar de ternura en estos tiempos de ferocidad no es ninguna ingenuidad ¿no? es un concepto profundamente político y en este punto me resonaban las palabras de Lu cuando cuando ubicaba y nombra un capítulo del libro ¿no? con 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 esa decisión cuando nombra el capítulo de uno de los libros dignidad ¿no? la dignidad de los afectos y pensaban que es necesario restituir de algún modo la dignidad del aspecto amoroso ¿no? un poco en la clínica del discurso psicoanalítico vamos seguramente a estar en el congreso de la ASM charlando sobre algo de esto con Luján y Tomás de San Miguel que están todos invitados pero más allá de esta cuestión me resonaba esto de bueno la dignidad de la restitución de la dignidad del afecto amoroso en su vertiente tierna ¿no? a los gestos yo hay en el libro un recorrido que no me voy a ocupar ahora sobre la ternura los invito a leerlo sobre la ternura en Freud la conceptualización de la ternura en Freud y ubico dos referencias puntuales que encontré en Lacan que fue un hallazgo porque no pensaba encontrarme en Lacan ni con la definición de ternura ni con ni con un amplio recorrido sobre el gesto amoroso como el que encontré entonces Lacan define en el seminario 14 se refiere a la ternura y en la familia también un texto mucho más temprano los invito después a buscar las referencias o se las pasamos para poder ocuparme quizás un poco más de la cuestión del gesto de amor que también es una definición que Lacan da a la que arriba en realidad en el seminario 14 pero él viene de todo un recorrido en torno al gesto desde los primeros seminarios y eso es lo que a mí me permitió poder pensar y queda muy claro con la intervención que trajo hoy Silvana las condiciones que genera y también el recorrido que hizo por la traza y la huella Luh las condiciones de posibilidad y la potencia las condiciones de posibilidad que genera las operatorias la operación clínica y constitutiva del gesto amoroso constitutiva del sujeto del campo de lo inconsciente de las condiciones para que eso advenga al articular bueno amor deseo y goce pensaba también en la potencia del gesto amoroso y pensaba en la intervención de Silvana en ese encuentro de esa niña con ese otro en ese contexto ¿no? de cruel desamparo como decía Sil donde viene un otro desconocido se te sienta en la cama y todas esas condiciones pero eso que se arma rápidamente que entra rápidamente en transferencia y que actualiza de algún modo esas trazas pensaba en esto que traía Luján y como el gesto amoroso ¿no? transforma la cosa porque implica en sí si uno piensa en el gesto en lo más primario del gesto en lo más inicial lo más primordial y primitivo digamos el gesto implica la bienvenida al mundo y a la cultura de un rostro humano ¿no? en esto de si el psicoanálisis es humanismo ¿no? o y la cuestión de la humanización entonces pensaba que que es ese primer encuentro que puede ser de bienvenida o no ¿no? yo lo ubico del lado de la bienvenida porque estoy hablando del gesto amoroso pero Lacan en el seminario 20 también dice que hay gestos y gestos ¿no? no todos son amorosos y acá Luján y Sil hablaban del horror y de la crueldad ¿no? y de muchos otros tipos de gestos que Lacan también se ubica se ocupa de ubicar en el seminario entonces es este primer encuentro que puede ser de bienvenida de bienvenida al mundo a la cultura de un rostro humano ¿no? que humaniza lo otro del otro cuerpo hablante que introduce al viviente a hablar una lengua entre otras ¿no? que lo singulariza que lo extrae de algún modo del para todos igual y entonces en ese movimiento el gesto amoroso introduce la espera que es necesaria cuando cuando intervenimos y que es necesaria en la constitución subjetiva ¿no? para crear condiciones del campo de lo infantil de lo inconsciente de lo lúdico para que eso advenga bueno en esta línea ¿no? pensaba también me resonaba mucho el texto de François Julien ¿no? cuando hablaba del recurso a lo íntimo que es potencia vital y resistencia pensaba en ese texto porque así un poco lo define Julien en lo íntimo entonces volviendo a la pregunta ¿de qué hablamos cuando hablamos de un gesto? Lacan en los primeros seminarios lo emparenta más con la letra justamente emparenta el gesto a la letra ¿no? porque es del tipo de signo dice él que que se dirige más que a ser oída ¿no? y ahí lo diferencia de la palabra más que a ser oída a ser mirado ¿no? con todo lo que tiene ¿no? de primario las operatorias de la mirada ¿no? del otro entonces dice que es el tipo de signo que hace traza hace huella y se dirige a la mirada y lo diferencia del significante porque obviamente es un estatuto previo es condición de ¿no? nacimiento del significante la palabra y el acto por eso él lo diferencia y lo ubica como en un tiempo lógico previo y dice que bueno es más condición de nacimiento de la palabra del significante y del objeto aunque acá todavía no habla del objeto digamos esto igual lo voy a ir diciendo más adelante en el seminario 2 en relación viene trabajando la cuestión del teatro chino y define el gesto de un modo precioso dice es acrobática destreza ¿no? pensemos si la intervención de Silvana no fue acrobática destreza ¿no? en esa guardia con esa sonda con esa niña esa cama de hospital acrobática destreza dice que no erra al otro es preciosa o sea no le pifia ¿no? hablando en criollo entonces ese movimiento él dice que es un movimiento que a diferencia de como lo vienen pensando sus colegas en la época en que él está escribiendo estos seminarios dice a diferencia de como lo vienen pensando muchos de mis colegas yo lo entiendo no como un movimiento animal más del lado de lo animal sino que dentro del campo del lenguaje y en eso estamos todos de acuerdo ¿no? no sé quiénes habrán sido los colegas que pensaron el gesto en el campo animal pero bueno lo podemos rastrear entonces dice ahí que es un movimiento preciso y una sutileza simbólica siempre en metáfora con el teatro chino ¿no? avanzando un poco más bastante más digamos en el seminario dos al ocho ya se mete con la constitución subjetiva y dice que el gesto del niño de girar la cabeza ¿no? lo que conocemos en la cuestión del estadio del espejo ¿no? todo lo que él viene trabajando el gesto del niño de girar la cabeza para mirar al otro que se obstina dice que se obstina en jugar frente a su propia imagen en el espejo dice introduce un balbuceo expresivo digamos y donde queda claro que eso lo divierte bueno ahí vemos como Lacan yo lo estoy resumiendo no estoy tomando la cita completa es bastante amplio extenso como dice Lu implicaría como meternos en el seminario estudiarlo pero tomo estas estas trazas para poder hacer un mínimo recorrido introductorio de finalmente el estatuto y el peso de noción que el gesto tiene en la obra de Lacan para mí fue un hallazgo realmente del cual todavía no no salgo de mi asombro creo que me produce hasta casi el mismo júbilo que le produce al niño frente al espejo entonces dice y ahí traigo la intervención de Sil ahí está ahí la tenés a la nariz la importancia de ese otro que se sentó del gesto amoroso de sentarse junto a esa niña sacar el celular armar un cuadro porque Lacan también trabaja mucho mucho el gesto más en el seminario 11 o sea ahí se mete a full con la cuestión de la traza y la pintura y entonces bueno todos los elementos que Sil fue tejiendo en esa intervención me remitieron al modo en que Lacan fue tejiendo el gesto ¿no? su obra entonces bueno en el seminario 8 ubica entonces la importancia del gesto y la lectura del otro que inaugura el campo del signo ¿sí? y generan condiciones para el nacimiento luego del significante y del objeto o sea abrochando palabra cuerpo digamos lenguaje cuerpo y afecto así de tempranamente en el seminario 11 donde él trabaja mucho la traza del cuadro y la pintura el pintor define el gesto como algo donde termina un movimiento ¿no? el gesto es algo donde termina un movimiento que se ofrece a la mirada del otro y que también lo fija ese movimiento ¿no? se ofrece el movimiento introduce la espera decíamos lo fija con acrobática destreza como decía en el seminario 2 entonces tomo las palabras de Lacan lo cito algo hecho para detenerse y quedar en suspenso ¿no? pensaba en estas trazas en estas huellas a las que se refiere Lu en su presentación ¿no? como quedando más el gesto del lado de esas trazas y esas huellas generando condiciones de subjetivación es algo hecho para detenerse y quedar en suspenso y crear tras sí su significación dice ¿no? dejar ahí algunas pinceladas dispuestas entonces bueno pensaba que así un aroma ¿no? como un abrazo pueden suspender el tiempo ¿no? para inscribirse como gesto amoroso bueno u otro tipo de gesto ¿no? como decíamos hay gestos y gestos también pueden ser de horror todo depende de si se ofrece a la mirada del otro como lazo a la mirada a la lectura ¿no? mirada a lectura del otro como lazo ¿no? que revitaliza que arma que arma que da la bienvenida a la cultura a la vida o mortificación crueldad por último por último porque un poco les decía que iba a hacer este recorrido del gesto para arribar a la noción de gesto de amor a la que Lacan llega en el seminario 14 lo dice así dice el cuerpo está hecho para ser marcado siempre se lo ha hecho y siempre el primer comienzo de gesto de amor es esbozar más o menos eso me pareció precioso porque ¿no? este gesto esbozar más o menos este gesto me pareció interesante porque lo que empieza digamos la precisión esa precisión acrobática esa sutileza es más o menos ¿no? y pensaba también cuando la escuchaba Sil que los gestos amorosos generalmente no sé qué les pasa a ustedes en su clínica en su práctica en su vida incluso pero los gestos amorosos muchas veces se hacen más con lo que no hay que con lo que hay ¿no? uno echa más mano a lo que no hay entonces pensaba qué oportuno el psicoanálisis en las instituciones ¿no? qué oportuno y qué oportuno en la pandemia también para pensar la pandemia por último y con esto cierro para dejar abierta la pregunta en realidad cierro para abrir con la pregunta porque me parece muy interesante que tanto Freud como Lacan Freud cuando habla de la ternura en tres ensayos Lacan en el seminario 20 bueno vincula lo amoroso a la ética ¿no? con unos párrafos muy fuertes unas referencias fuertes de todo un posicionamiento político al menos en mi lectura que creo con la que Lu y Sil estamos de acuerdo ¿no? bien si les parece porque es la referencia y con eso cerramos a la que a la que se refiere Lacan en el seminario 20 que me parece que amerita está buena cierro yo mi presentación y abrimos a la conversación en el seminario 20 entonces dice ya con la distinción entre la lengua y el lenguaje que el cuerpo está afectado por la incidencia del enjambre zumbante esto que traía Lu y el lenguaje como aparato de gozo bueno y ahí mismo donde viene trabajando esto dice la ética como quizás lo podrán entender quienes me escucharon en otra época hablar de ello tiene la más estrecha relación con nuestra habitación del lenguaje y pertenece además como lo desbrozó cierto autor que evocaré en otra ocasión al orden del gesto ¿sí? la ética tiene que ver con los gestos dice Lacan cuando se habita el lenguaje se hacen gestos gestos de saludo de posternación de perdón de prosternación a veces de admiración como el punto de fuga es otro cuando el punto de fuga es otro lo bello ¿no? dice ello implica que no se pasa de ahí y me parece interesante porque él ubica un límite en el gesto cuando se pasa de eso ya es otra cosa ya no es gesto esta sutileza esta no precisión acrobática es eso esa cosita ese detalle dice ello implica que no se pasa de ahí se hace un gesto y luego se conduce uno como todo el mundo ¿no? interesante para pensar el acto analítico ¿no? o sea estar analista es ese gesto se hace un gesto y luego se conduce uno como todo el mundo es decir como el resto de los canallas ahora bien hay gestos y gestos bueno con eso cierro muchas gracias bueno muchas gracias a las tres este acá digamos el chat ya lo habrán visto por ahí Luján tuvo más tiempo porque expusiste primero de ir viendo el el chat con las felicitaciones con la felicitando y destacando además la potencia este el compromiso el compromiso con la teoría y con la práctica este lo riguroso ¿no? que implica la investigación que implica la búsqueda el rastreo el dar vuelta el revisar el no tomar como como dogma o como este frases hechas repetidas cerradas encriptadas me parece que me parece que las presentaciones de ustedes tienen que ver con eso ¿no? y con un compromiso amoroso muy amoroso y de mucha acrobacia este que me parece que que se trasluce en esto que estuvieron hablando todo el tiempo las tres y que ejemplificó también Silvana que aclaro que digo que es un placer trabajar con ella porque así nos conocimos como por ahí ustedes se conocieron con el estudio y la investigación en la UBA este por ahí poder ver sus intervenciones que siempre estaban en esa orientación y es ese gesto justo ¿no? porque me parece muy interesante además Leila lo que decías de como sería como no pasarse de ahí porque en todo caso no es que tomó a la niña y la acunó y la palmió y le dijo no te preocupes y no sé que no te va a pasar nada y acaricio la cabeza no sé qué no es ese punto tan sutil que hay que que se puede medir después ¿no? pero que hay que tener algo atrás para poder medir ahí y parar ahí ¿no? me parece que realmente destaco algo de todo lo que vienen diciendo con respecto a felicitarlas enormemente por sus presentaciones y bueno que por ahí lo que puede aparecer como aparece algo en relación al gesto que parece que es algo que pegó mucho como todo lo que tiene que ver con el tema de los afectos que me parece que es algo que muchas veces se deja como de lado ¿no? como si los afectos no nos tuviéramos que estar ajenos a los afectos en la práctica ¿no? como que eso fuera algo está bien desde ciertas lecturas obviamente pero digamos me parece interesante rescatarlos trabajarlos y darle lugar a eso no sé si ustedes se acuerdan quieren decir algo adelante nomás así después vemos algunos comentarios bueno sí gracias Nélida por los comentarios y les agradezco por supuesto a mis dos amigas por la presentación también la verdad es que para nosotras es cuando de hecho cuando presentamos esta es una segunda investigación la primera investigación fue en relación al trauma de la lengua y las respuestas subjetivas ¿no? y cuando a partir de preguntarnos por el trauma de la lengua y las respuestas subjetivas nos vimos llevadas a interrogarnos por el estatuto de los afectos porque sentíamos que era un campo que prácticamente si bien había cosas escritas ¿no? no se le hacía demasiado lugar a nivel de la clínica digamos ¿no? y esto tiene que ver con una transmisión Leila nombraba recién la dimensión política del psicoanálisis la dimensión política del psicoanálisis no está solamente dentro del consultorio la dimensión política del psicoanálisis atraviesa además la inserción de los analistas en las instituciones y a mí particularmente si me quedo en la universidad digamos tiene que ver con que pienso que es necesaria una transmisión de una transmisión del psicoanálisis que rompa esta idea ¿no? de que la CAN es inentendible de que el psicoanálisis no sirve para articularse con lo colectivo con lo social digamos no es esa nuestra posición nosotros todos tenemos experiencia en las instituciones tanto este SIL o como vos Leila que trabajan actualmente digo en el hospital pero digo en mi caso yo he sido residente en el hospital Álvarez y mi unión a las instituciones sigue siendo por la vía de la supervisión fundamentalmente hoy y la verdad es que yo encuentro un montón de cuestiones que los psicoanalistas podemos decir y aportar para el abordaje de los padecimientos objetivos en los contextos institucionales y el tema de los afectos me parece fue algo que quedó relegado bajo una forma de transmisión de la CAN que fue errada que es esa idea de que el significante solo se trata de palabras y que la cuestión es a nivel del significante y no es lo que la CAN dijo esto no es lo que la CAN dijo esto es una modalidad de transmisión que tomó una impronta particular pero no es lo que la CAN dice en sus textos y así como cada una fue recortando qué de la CAN la convocó por decirlo de alguna manera me parece que lo interesante es esto que cuando uno va a leer bueno encuentra encuentra en la obra de la CAN pequeños tesoros y algunas pistas que nos sirven para pensar la clínica hoy hoy y la posición del analista hoy y en el contexto de nuestro país porque también eso hace ciertas particularidades que no podemos desconocer sí claro la lectura digamos de pensarnos como que no no sé si hay algún país que tenga tanto desarrollo a nivel de lo que tiene que ver con el psicoanálisis pero no mirar solo para Europa y mirar a Latinoamérica ¿no? exacto Latinoamérica hoy es productora de saber claro producimos saber tenemos un saber hacer que además lo podemos formalizar y transmitir claro y en una transmisión que no es transporte ¿no? que es producción que es construcción que es revisión me parece me parece que eso es lo maravilloso que trasluce el trabajo de ustedes no solamente en el libro sino porque sé que vienen investigando desde hace mucho y todo lo que trabajan al respecto y me parece que bueno lo valioso está ahí puesto en la práctica ¿no? que no se trata de algo abstracto idealizado cerrado y que después no se sabe qué se hace con eso te iba a preguntar Silvana si querías ampliar algo con respecto a esa situación clínica o te parece que estando en un ámbito como este no estaría bueno hacerlo porque se graba porque bueno porque es con el zoom pero no sé si querés ampliar algo o decir algo con respecto a esa situación Sí igual los datos los poquitos datos que vi están todos modificados y eso tenemos siempre ese reparo por eso con ellas con Lu y con Leil recortamos más que nada la intervención ¿no? A mí me siempre me hace me ha servido esta esta cita de Lacan que dice que para que resuene este decir ¿no? para que consuene es preciso que el cuerpo sea sensible a ello es como a mí se me arma como una frase enigmática lo dice en el sintón ¿no? pero ¿qué es que un cuerpo sea sensible? bueno esto de la sensibilidad ahí es lo que viene diciendo Lu ¿no? porque nos invita a ir haciendo otras lecturas pero lecturas que nos orienten en la clínica entonces respecto del caso particularmente cuando me toca intervenir en estos casos siempre me invade ¿no? un estado de afectación que es ¿qué hago? no parece que uno no puede decir eso porque no tiene que ver con el que hacer que no hay una receta en este sentido ahí leía algunas preguntas de que era la cuestión de ¿por qué no es un humanismo? yo lo leo en esta lectura que uno no puede hacer una filosofía de un concepto sobre el ser humano desde nuestra clínica pero sí que se ha hecho desde la edad media esta parte ¿no es cierto? pero en ese sentido lo plantea no podemos hacer una teoría general de los valores del ser humano porque para cada quien ¿no? están sus respuestas pero y porque el objeto de algún modo de estudio y abordaje del psicoanálisis es el sujeto de lo inconsciente digamos y en ese punto lo enigmático ¿no? de que está en el encuentro y que uno no tiene a priori la intervención que va a tener pero sí me parece que la orientación se congeló se congeló bueno no importa porque es que es el deseo del analista eso a mí me arma el velo para la intervención digamos me orienta totalmente acá había un ejemplo que daba Fabiola Fabiola Carolina que hablaba del gesto y que recordaba a un paciente de 12 años al que la pandemia parece haberle venido bien porque es una forma de ocultar su cuerpo ante la obesidad antes lo hacía cubriéndose con un saco aún con calor y ante la pandemia pasó de videollamada a llamada y en sus clases clausura el video ¿no? dando un ejemplo del gesto en función de de lo que para él puede resultar factible ¿no? en cuanto de esto ha pasado con el tema de las videollamadas algunos que directamente necesitaron pasar al teléfono sin nada de la mirada y de todas maneras hay sonidos ¿vieron que hay sonidos? pequeños sonidos suspiros ¿no? hay cosas que se registran aún en el teléfono si uno presta cierta atención y que evidentemente la está prestando sin proponérselo respiraciones agitaciones ¿no? este el llanto ¿no? digamos que hay muchas cosas que también se revelan de esta forma tan particular que estamos atravesando ¿no? con estos dispositivos bueno a ver además de las felicitaciones muchas gracias a todos por los comentarios ahí los estuve leyendo ah bueno viste que son muchas las felicitaciones y hablan muy amorosos y muy amorosos como ustedes como ustedes con lo amoroso también de lo que tiene que ver la generosidad de la transmisión ¿no? del ponerse a escribir del mostrar la clínica de mostrar pensamiento me parece que es el agradecimiento porque estén disponibles que es una de las cuestiones que ya que nombraste a Julian también destaca lo que es la disponibilidad ¿no? del analista y bueno y la disponibilidad también para hacer correr digamos hacer circular ¿no? que no quede en los claustros los estudios y las investigaciones que es lo que ustedes están haciendo ¿no? es decir investigan pero no queda no queda entre ustedes y es cierto que ¿qué sentido tendría que quedara que quedara que se transformara en una cuestión puramente académica ¿no? y me parece que esto que decías Luján con respecto al espacio a los lugares a los hospitales y los lugares sobre todo donde ustedes destacaron la cuestión de la urgencia que siempre tiene tiempos que son diferentes a los que nos podemos dar en otros ámbitos y que tiene una demanda totalmente diferente fuera de todo lo que se llama habitualmente encuadre y que tiene una plasticidad y una movilidad necesaria para poder intervenir ¿no? si no tampoco se podría intervenir en una guardia general tal cual por eso me parecía interesante como destacar precisamente esto ¿no? ¿qué es lo que qué es lo que en todo caso se vuelve por decirlo de alguna manera ¿qué es lo que hay que escuchar? digamos ¿no? ¿qué es lo que a dónde vamos digamos ¿no? a la casa de qué en todo caso ¿no? en el sentido de que me parece que si uno tiene en cuenta que tiene que poder arcular el micrófono el micrófono el micrófono el tuyo tu micrófono ah porque se te escucha más bajito ahora no pero a ver a ver no toqué nada hola ahí 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 dale sí sí bueno no les decía esto justamente ¿no? que de lo que se trata precisamente es de poder ubicar bueno qué vamos a ir a buscar digamos ¿no? que no anticipadamente en términos de un saber concreto respecto de qué es lo que tenemos que ir a a escuchar puntualmente pero sí que hay algo que hay que poder anticipar respecto de por dónde se fractura el cristal por decirlo de alguna manera ¿no? entonces cuando uno va a buscar eso digamos que no es una búsqueda orientada de una palabra puntual sino es una orientación en todo caso ¿no? es un un sesgo podríamos decir ¿no? que bueno que habilita una posibilidad de intervención digo me parece que eso es crucial después ahí había alguna pregunta en relación al tema de los afectos depresivos si podía decir algo más digo a mí me parece que es importante un poco yo cuando planteé en algún texto hace un tiempo la cuestión de los afectos depresivos fue un poco en respuesta a esta especie de pandemia que se plantea en relación a la depresión como patología digamos ¿no? me parece que era un poco como la idea de poder contraponer a esa a esa especie de pandemia previa que ¿no? que trajo los últimos años si se quiere de los años de neocapitalismo digamos ¿no? las transformaciones de los últimos no sé yo eran 30 años no sé cuánto exactamente no quiero meter la pata digamos pero digo hay un momento en el cual digo claramente la depresión aparece como el mal de la época ¿no? esta cosa del todos deprimidos entonces me parecía que era interesante porque al hablar de afectos no hablábamos estrictamente de una posición del sujeto en términos de algo estanco estamos hablando de algo que en todo caso puede aparecer en un determinado momento y que puede modificarse en otro y no con que alguien es depresivo porque tuvo un episodio y va a ser depresivo para el resto de su existencia digamos también hay una dimensión política digamos ¿no? entonces lo que ubicaba en relación a este punto era que efectivamente se hace un contrapunto de alguna manera entre la posición digamos de alguien que se presenta de los afectos depresivos y lo que podríamos y la angustia digamos porque en general lo que decía era algo del orden de que bueno quien se presenta desde los afectos depresivos no está necesariamente angustiado más bien cuando se empieza a angustiar es cuando algo de la posibilidad se pone en juego nuevamente y donde lo que se pone en juego digamos en esa presentación de los afectos depresivos es una caída por así decir de la potencia deseante entonces digo me parece que siempre hay que leer que cuando aparece algo del orden de los afectos depresivos lo que hay en juego es algo de un goce ruinoso podríamos decir que es preciso trocar de alguna manera para que bueno pase otra cosa a eso me refería si querrían ampliar el tema de cómo borrar la traza digamos para pacificar si quieren no importa cualquiera de las tres si quieren ampliar algo sobre eso ¿quieren decir algo ustedes chicas? parece que te lo dejan a vos parece que la doctora bueno es un tema es un tema sí suele ser algo de lo que genera mucha pregunta la borradura de la traza porque efectivamente la cana en el seminario 16 hace esa diferencia que yo les establecí entre traza significante signo y lo que es importante rescatar es esto cuando hablamos de borradura de la traza de lo que hablamos es de lectura de la traza ¿sí? porque él utiliza un término mi francés es horrible así que si hay alguien que sabe francés seguramente acaba de decir que mal pronunciado pero el término que usa es pasón y que es como borrar pero que cuando uno borra queda una marca ¿sí? entonces no es que se trata de algo que desaparezca entonces lo que la cana plantea es que en el encuentro del viviente con el otro se producen una serie de trazas se generan una serie de trazas que serían parecidas a lo que podríamos decir los restos de lo visto y lo oído en términos freudianos los signos perceptivos y que es necesario que algo de eso se pierda se borre se lea ¿sí? para que se produzca precisamente la constitución del inconsciente el inconsciente estructurado como un lenguaje el inconsciente es inconsciente simbólico del que habla la cana se estructura a partir de que las trazas se van borrando y van armando sistemas la cana se pregunta ¿qué hace que una traza se borre y no otra? dice ¿quién decide qué traza se borra y cuál no? la cana dice el propio sistema de trazas si ustedes se acuerdan de la carta 52 de Freud por ahí les resulta un poco más familiar en la carta 52 Freud establece distintos estatutos ¿sí? de lo que se escribe y entonces se ubica ¿no? dice a nivel del polo perceptivo no hay inscripción la primera forma de inscripción es el signo perceptivo ¿sí? pero eso dice todavía no es el inconsciente ¿sí? es necesario la pérdida de objeto de Freud para que el inconsciente la huella anémica se inscriba por eso para mí la traducción que hace Paidós es compleja porque Paidós traduce ¿sí? en lugar de traza pone huella y no hay que confundir la huella con la huella freudiana la huella freudiana ¿sí? ya implica la estructuración del inconsciente ¿no? estructurado como un lenguaje y la traza es algo si ustedes quieren más primario más de ese inconsciente que va a quedar más del lado de lo real si se quiere ¿sí? y donde no hay la vía del desciframiento cuando se llega a algún punto de ese orden ahí hay algo a producir de lectura novedoso nuevo que no va a venir por la vía del desciframiento no va a venir por la vía de la formación del inconsciente ¿se entiende? es más solidario a lo que hay que construir en el análisis si lo quieren pensar freudianamente ¿sí? por eso yo mi posición por lo menos es que el analista es lector de traza el analista es lector de traza y el análisis se constituye en un lugar posible de esa operación de lectura por supuesto que no va a leer cualquier cosa y bueno ahí hay toda una cuestión de operatoria que bueno que es difícil transmitir quiero decir porque hace al saber hacer que no es del orden de una receta ¿cómo le enseñamos a alguien cómo se hace eso? si no es por la experiencia del propio análisis eso es algo que se adquiere en el pasaje por el propio análisis donde se ha encontrado no solo con lo que se puede leer sino también con los límites del saber digo ¿no? y con la castración y con lo real y demás estaba pensando en la pizarra mágica exactamente claro que sí claro que sí por acá también hablaban si podían ampliar qué pensaban con respecto al tema del aburrimiento como uno de los afectos y sobre todo en la época de pandemia porque no es solo de la pandemia el aburrimiento desde ya ¿no? no sé quién quiere decir algo sobre eso chicas hablen porque si no voy a hablar yo el todo claro claro no le tira todo vamos vamos hay algo del orden a ver hay algo si querés vos la hay querés responder no después yo voy por otra pregunta que ven hecha en relación al abrazo y la suspensión del tiempo si les parece listo digo algo cortito entonces en relación a esto la can sí toma la cuestión del aburrimiento en relación a uno lo plantea lo plantea como uno de los aspectos de época estamos hablando de los años 70 por eso digo me parece que hay algo después del mayo francés y de digamos de los años incluso que vienen después yo pienso a mayor avance tecnológico pareciera que mayor es el aburrimiento mayor anudamiento entre discurso científico y discurso de la ciencia y mayor aburrimiento podríamos decir a mayor cantidad de pantallas y de oferta y demás mayor aplastamiento porque digo el aburrimiento ¿con qué tiene que ver? con no poder encontrarle el gusto a la cosa digamos es decir que hay algo ahí y me parece que el aburrimiento también conlleva no sé lo estoy pensando ahora en voz alta también como a cierta caída del deseo digamos entonces lo digo porque lo he padecido mucho el aburrimiento a mí yo me aburro fácil por eso soy tan inquieta porque es como un modo de me dicen pero vos haces muchas cosas porque me aburro fácil la can dice algo de que el aburrimiento tiene que ver con encontrarse con algo de la cosa dice entonces bueno me parece que es interesante porque toca también digo es interesante pensar todo esto no es la angustia únicamente el único modo de encontrarse con algo del orden de lo real digo los demás aspectos también introducen algo del orden de lo real en todo caso quizás la posición del sujeto no es la misma o los otros aspectos no necesariamente conllevan al acto necesariamente como si se le supone a la angustia pero igual sería algo para pensar porque a veces enojarse es necesario y enojarse a veces lleva no al pasaje al acto sino al acto a un decir basta y a veces aburrirse y decir no quiero más de esto también puede llevar al acto capaz que entre el aburrimiento y el acto se ponga en juego algo de la angustia a lo mejor pero me parece que algo de eso también puede estar en juego Leila pensaba que de esto que decís lo importante es no obturar con la etiqueta de antemano del lado del analista suponete en el caso del adolescente bueno está aburrido hay que ubicarle un programa de actividades para hacer pensaba en algunos casos de adolescentes que atiendo por ejemplo que es vía telefónica porque también en el hospital y en el consultorio vamos haciendo y a veces es necesaria la pantalla a veces se puede sostener por la voz pero otras veces algo de la presencia vía imagen que trascienda lo presencial es decir estar en el teléfono pero también algo de la imagen a veces es necesario principalmente para los adolescentes pero me parece que más allá de eso es ubicar bueno que a veces el aburrir me parece que genera como un hueco donde pueda acontecer alguna otra cosa pero eso se descifra en torno al analizante no que uno lo ponga esto de antemano en relación al plan frente a alguien aburrido en eso me parece que los afectos siguen teniendo efectos en relación a lo que nos orienta para intervenir Totalmente Totalmente de acuerdo Chahit me había leído una pregunta en relación al abrazo que preguntaban si podía ampliar en relación al abrazo y la suspensión del tiempo no sé si está todavía la persona conectada pero bueno amplió un poquito en relación a cómo lo pienso yo quizás yo ubicaba el ejemplo de cómo un olor y un abrazo para hacerlo como más gráfico a esto del gesto amoroso igual fue súper gráfica la presentación pero como a veces uno en el consultorio ubicar ese olor que se transforma en aroma pensaba en el caso en un caso que trabajé sobre un gesto amoroso que va a ser publicado prontamente en el anuario en las memorias del congreso de este año si me lo aprueban todavía no confirmaron pero bueno si lo aprueban los invito a leerlo es un caso que trabaja cómo situar clínicamente ahí la cuestión del gesto amoroso en relación a la coordenada fundamentalmente de un aroma del consultorio que fue una contingencia transferencial que entró ahí y un poco retomando también la pregunta por la lectura de la huella de la traza que hace huella la lectura borradura quizás sirve también para ejemplificar algo de eso como ese aroma del consultorio que contingentemente entra en transferencia con un niño muy perturbado con mucha historia de desamparo y crueldad institucionalización etcétera un niño de 8 años digamos cómo eso entra ¿no? y genera una condición digamos la lectura borradura vaciado de de esa traza a partir de esa contingencia que es el olor el aroma a a vainilla a torta que tenía justo lo que yo echaba en el consultorio antes de que ingrese cada paciente bueno eso él lo toma ¿no? y le permite hacer una escritura ahí una operación de escritura borradura obviamente con el soporte de la transferencia del dispositivo analítico pero él venía como pegoteado a una cuestión de digamos venía más que era una presentación de objeto desecho ¿no? oloroso sucio oloroso del otro del otro que goza tenía dificultades porque no había sido alimentado correctamente durante la primera infancia ni estimulada la succión tenía dificultades para la prensión y también para la succión digamos en la mandíbula cuestiones musculares hipotonía muscular mandíbula y manos entonces la dificultad todo lo que tenía que ver con el lengu digamos con la palabra y también con el dibujo ¿no? con la escritura como esa digamos ese gesto opera como lectura vaciado extracción de ese uno para que se se produzca digamos se inaugure de algún modo el campo de lo inconsciente ¿no? con las distintas operatorias digamos no es una es esa una que es cualquiera que es azarosa contingente que inaugura toda una serie de extracciones porque el niño no hace esto de una vez y para siempre ¿no? después son muchas vueltas por el campo del otro sucesivas extracciones ¿no? trazas escrituras y este niño digamos pasó de que la cuestión del olor se le torne algo que lo enojaba digamos que producía un problema en lo convivencial y un tipo determinado de lazo al otro que producía rechazo etcétera a empezar a leer digamos como algo más amoroso digamos el aroma o el olor del otro incluso gracioso se empezó a reír del ruido que hacían sus pedos por ejemplo ¿no? se tiraba pedos todo el tiempo y no lo podía controlar lo fue controlando pero no sin eso ¿no? no sin sin que entre ese gesto en juego y sin esa lectura borradura entonces pensaba en entonces el olor un abrazo un gesto digamos ¿cómo suspende el tiempo así? abre esa esa hiancia ese intervalo esa espera para que se puedan producir esas lecturas escrituras borraduras resignificarnos ¿no? digamos abre esa espera creo yo el gesto es lo que posibilita uno muchas veces cuando se da un abrazo por ejemplo cuando uno abraza a un paciente en una situación ¿no? que amerita esa intervención con una decisión ¿no? como que no sé si a ustedes les sucedió alguna vez digamos que es como que bueno es como un intervalo que se abre ¿no? es como ¿qué efecto va a tener esto? digamos hay ahí un acto pero ¿qué efecto va a tener? bueno esa es la dimensión de espera quizás de suspenso a la espera de crear tras sí nuevas significaciones ¿no? eso quería decir no sé si responde la pregunta parece que sí ¿no? la verdad que es lo que me parece maravilloso de nuestra práctica estoy muy conmovida muy sintiendo todo lo que van diciendo porque realmente la pasión por nuestra práctica pasa por ahí ¿no? pasa por esos instantes esas contingencias esas situaciones que no podemos medir ni calcular y que son magníficas ¿no? y además me parece me parece maravilloso ver que hayan destacado tanto lo del gesto amoroso porque en realidad hay muchas intervenciones que tienen que ver con lo del gesto amoroso ¿no? yo me resonaba porque muchas veces acá cuando hacemos las presentaciones ahora ya no lo decimos tanto como lo decíamos los primeros meses decíamos ¿no? esta cuestión de que lo que nos parecía es que este encuentro a pesar del dispositivo tenía algo que ver con lo amoroso ¿no? con el no distanciarse más allá de lo que hace falta distanciarse que no sea solo lo digamos que por lo sanitario el distanciamiento sea mayor y ni siquiera encontrarnos por estos dispositivos y con este intercambio ¿no? entonces la verdad que me parece me parece maravilloso destacarlo como lo han destacado ustedes todo el tiempo la verdad que es admirable el trabajo que hacen de profundización y de compromiso ¿no? y de deseo en acción más allá de las dificultades bueno no sé si quieren agregar algo más por ahí quieren ir quieren ir dejando digan también porque bueno esto también cansa algo para ir terminando vamos a ir cerrando más que nada porque tenemos que seguir trabajando no por otra porque el día sigue pero no yo simplemente agradecer como ya te comenté Nerya la invitación a participar del espacio y me parece que es esto que es insistir insistir que a veces el psicoanálisis o que muchas veces el psicoanálisis no es lo que dicen ciertas personas que se llaman analistas el psicoanálisis ¿no? que realmente hay mucha posibilidad de leer y de intervenir y de producir y bueno que estamos en esa vía digamos y que el contexto de pandemia bueno alguien preguntaba ahí si es una nueva normalidad yo me rehúso a pensar que es una nueva normalidad quiero pensar que es un contexto contingente que en algún momento vamos a tener alguna otra realidad no sé si igual a la anterior porque bueno hay algo que cuando pasan ciertas cuestiones no se puede a veces necesariamente volver a lo mismo tal cual como estaba pero sí que no necesariamente tenemos que naturalizar esto como normalidad esto es una contingencia por lo menos yo lo pienso así y lo pienso así y me parece que transmitirlo así también a quienes nos consultan me parece que también está bueno que digo si no es como bastante desesperante ¿no? para muchos digamos ¿no? esto me parece importante bueno eso nada más y muchas gracias me sumo a las palabras de Lui al agradecimiento Nélida y a la PPG la verdad es que es un espacio súper enriquecedor de encuentro todos los comentarios han sido muy amorosos es una bella comunidad así que muchas gracias bueno bueno yo insisto con el deseo ¿no? el deseo nos orienta y me parece que en este contexto donde todos nos aburrimos a veces hasta del Zoom ¿no es cierto? nos pasa no es solo de los adolescentes de los chicos me parece que apostar allí el deseo bueno introduce la sorpresa que el aburrimiento no admite ¿no? como que entonces me parece que hay que incidir ahí bueno el trabajo de cultura como decía Freud ¿no? ahí vamos por eso a enlazarnos no es sin otros nuestra nueva caja nuestra nueva caja de resonancias el Zoom el cuerpo sensible bueno la verdad que les agradecemos enormemente la generosidad y agradecemos a todos los participantes por haber estado así que muchísimas gracias un verdadero placer muchas gracias gracias hasta luego chau muchas gracias gracias chau chau chau